Sácame esa espada, estoy muy herido, déjame tranquilo, solo quiero paz Me llamas de noche, me llamas de día, debes darte cuenta, no te quiero más Ya no me persigas, estoy fatigado, estoy lastimado, voy a enloquecer Sácame esa espada de mi corazón, sácame esa espada de mi corazón Vente te lo pido, nunca me has querido, sácame esa espada de mi corazón Sácame esa espada de mi corazón, olvida mi nombre, busca el de otro hombre Sácame esa espada, todo ha terminado, no sigas mis pasos, ya no puede ser Conocí tu risa, conocí tu llanto, conocí tu vida, menos tu querer Ya no me persigas, estoy fatigado, estoy lastimado, voy a enloquecer Sácame esa espada de mi corazón, sácame esa espada de mi corazón Vente te lo pido, nunca me has querido, sácame esa espada de mi corazón Sácame esa espada de mi corazón, olvida mi nombre, busca el de otro hombre